Vos sabes, del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir Cuando el doctor dijo señor, felicito es un valor, como poder explicarte, como poder explicarte no El amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, es mucho más que todo No si vos sabes Vos sabes, todo, 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 todo es el amor Vos sabes, en la calle, en la familia, codo a codo Vos sabes, como cambia la vida Vos sabes, no me quedo nunca más, solo Los observo, mientras tu madre teme ser